¿Qué es la importancia de hacer un testamento a tiempo en facultades y aprovechando además este mes donde los costos entendemos son más bajos que el resto del año? Sí he visto efectivamente en este mes de septiembre y octubre a través del acuerdo que se firmó entre el gobierno del estado y el colegio de notarios se otorgó la facilidad de que los testamentos tuvieran un costo menor de 700 pesos más impuestos el costo del testamento les generará un gasto de 812 pesos sin embargo si es inferior al costo normal de este al igual que las personas con discapacidad o mayores de 60 años pues tendrán un costo preferencial todavía de 500 pesos más impuestos de 580 pesos y las personas que se encuentran atendiendo casos de COVID ellos van a tener un costo gratuito No sé si me escuchas correctamente Baristo Sí, adelante, adelante Ok, es muy importante la cultura del testamento y las personas muchas veces se preguntan ¿qué podría ser esto? La realidad es que es un acto jurídico voluntario que surta efectos hasta después de la muerte El testamento es un acto jurídico unilateral, personalísimo, revocable y libre Este permite que las personas puedan hacer una manifestación para disponer de sus bienes y que tengan un destino al momento de fallecer Es decir, esa figura te permite la tranquilidad a las personas que en su vida han generado o amasado algún patrimonio que pudieran tener la tranquilidad de decidir ellos voluntariamente y de forma libre a quien se le van a quedar esos bienes Entonces por eso la importancia del testamento, Baristo Ahora Jesús, le decíamos hace unos segundos que hay gente que tiene miedo, cree que ya se va a morir o cree que hacer el testamento adelantado puede generar problemas Incluso, pues quitarle la propiedad al que está ya haciendo la repartición de sus bienes ¿Qué tan frecuente ocurre esto? ¿Qué tan segura está la persona una vez que hace su testamento? Sí, efectivamente existen varias ideas que tiene la población que son erróneas en ese sentido El testamento cuando este se realiza, no estás en ese momento transmitiendo ninguna titularidad Simplemente estás manifestando tu voluntad para que surta efectos hasta la muerte Los bienes siguen siendo de la persona No se transmiten por el simple hecho de hacer un testamento Eso permite que en cuanto tú manifiestes tu voluntad y el día que tú fallezcas, sepas o te mueras pensando en dónde van a quedar estos bienes Esa seguridad es lo que te da la tranquilidad Pero de ninguna manera se puede interpretar que los bienes quedan ya en favor de la persona cuando tú aún vives Puesto que incluso este acto jurídico puede ser revocable En cualquier momento el testador puede acudir de nueva cuenta al notario y modificar su testamento Si deseara cambiar el destino de sus bienes para después de su muerte Entonces esta libertad que él tiene para expresar su voluntad también la tiene para revocarla Esta voluntad no puede ser coaccionada Si se ha visto en situaciones familiares en las que las personas se empiezan a pelear los bienes Porque conocen el testamento y creen que ya lo pueden ejercer No hay un testamento que se pueda ejercer en vida de la persona que lo está manifestando Y tampoco se puede considerar que el testamento ya se está transmitiendo los bienes Sino que es la manifestación de su voluntad para que se ejerza después de su muerte Entonces sí, informar a la población que es importante elaborar un testamento con la finalidad Tener la tranquilidad o vivir tranquilos y saber hacia dónde se van a destinar cuando fallezca la persona Esa es una tranquilidad que tiene y por eso es que hay que aprovechar este mes Que está dándose un costo preferencial para poder celebrar esa manifestación, ese acto jurídico Pero desde luego en ningún momento pueden pensar que sea el testamento una causa para ya despecer Sus bienes que irán siendo de ellos, podrán revocarlos, podrán disponer de ellos, podrán venderlos Si ese fuera el caso, que tuvieran alguna necesidad de disponer de sus bienes Incluso una nota importante No necesariamente tienes que tener bienes para poder hacer tu testamento También podrías hacer tu testamento, aunque no tuvieras bienes, puesto que muchas personas pueden hacer su testamento Y decir qué es lo que van a tener a futuro, el día que se mueran, lo que tengan, podrán disponerlo de la forma que ellos prefieran Pero inclusive lo que pudieran ir adquiriendo en el transcurso de su vida No necesariamente porque en este momento tengan un patrimonio para edad Esto lo debe, puede hacer cualquier persona Incluso es importante la nota Decía yo que eso que dices es muy importante para que la gente tenga conciencia Primero que se trata de cómo repartir después de que fallezca Es decir, no puede ser antes y además puede cambiarlo el testamento en cualquier momento De lo que se trata es de darle tranquilidad a esa persona y también a sus familiares Desde luego, cualquier persona puede hacer su testamento a partir de los 16 años Comentaba yo que no necesariamente es porque tengas un patrimonio También puedes hacer un testamento aunque no tengas un patrimonio Porque al hacerlo de esa forma Estás asegurando que lo que tú adquieras en el transcurso de tu vida Se destina hacia las personas que tú deseas Es muy importante conocer también que en los testamentos El patrimonio del cual tú has manifestado tu voluntad para que se disponga al día de tu muerte Sirve para cumplir obligaciones incluso Es decir, si tú tienes hijos menores de edad Una persona tiene hijos de menores de edad Y el testamento tú señalas que es lo que les va a tocar a ellos Pero por ser menores de edad no puedan disponer ellos de lo que le han dejado Puedes nombrar al tutor, a la persona que cuide a estos menores Y quien administre sus bienes Entonces hay una manifestación de voluntad que lleva consigo Condiciones que puedes exponer dentro del testamento Para que se cumpla en la forma en la que tú quieras que se cumpla Cuando tú ya no estés o cuando uno ya no esté Así es como el testamento te permite asegurar Que para el día que falten las personas O que nos tengamos que irnos de esta vida Tengamos la disposición de nuestros bienes Y a voluntad decidir cómo se van a distribuir estos Ya que a veces la falta del testamento Genera conflictos entre las familias Cuando alguno se considera con más derecho que otro Esa situación es muy común Que a la falta del testamento La familia en general se dispute Los bienes que han quedado intestados Y esas disputas a veces dividen a las familias Entonces cuando la persona que decide hacer un testamento Destina sus bienes a libre voluntad Para que se disponga de ellos después de su muerte Ya no hay discusión Al menos que hubiera algún impedimento Para que ese testamento se pudiera celebrar libremente Por eso es que el notario tendrá que verificar Todo ese tipo de situaciones como conductas Del propio testador Que permiten acreditar que lo está haciendo de forma libre De situación alguna Y voluntaria principalmente Pero a su vez puede revocarle en cualquier momento Claro, aquí dos temas más Jesús El primero, cuando las personas dicen Bueno, está bien, pues ya vamos a ver lo del testamento En estos momentos que quede ya para más adelante Pero de pronto, ese es el primer momento De pronto se dan cuenta de que las propiedades A veces no están a nombre de la persona que va a entregar esos bienes Resulta que están a nombre del esposo o de la esposa O uno de ellos ya falleció Y entonces encontramos aquí dificultades Para que sea más sencillo este asunto ¿Cuál es el primer paso cuando una persona ha decidido ya hacer su testamento? Sí, en el caso que mencionas Es muy importante que las personas tengan la cultura de la legalidad Que acudan a los abogados para poder asesorar Inclusive en este momento para hacer un testamento El notario está otorgando al parecer asesoría gratuita Pero a su vez el abogado también podría asesorar a un ciudadano Pero es importante que se acude a este cuando se abre el testamento Porque la apertura del testamento conlleva que se cumplan las obligaciones O las voluntades que expresó el testador Sin embargo, como tú lo mencionabas Cuando existen bienes de los cuales Pero no se tienen reguladas las titularidades El abogado tendrá que regular esa situación A través de los trámites que deba de hacer este Es decir, si está vinculado ese testamento A otra persona que también ya ha fallecido Pues es necesario hacer esos dos testamentos Con la finalidad de regularizar a quien le pertenece el bien Y cómo se va a transmitir este Sin embargo, también es importante que se conozca Que los derechos de heredar No solamente son sobre bienes patrimoniales De los cuales sea titular También puede tener derechos de los cuales sea titular Es decir, las posesiones, por ejemplo En algunos casos los bienes no están regulados Y no hay una escritura que avale que se le pertenezca al difunto Sin embargo, este difunto vivía en ese lugar Y tenía el derecho de posesión de hace ya 30, 40 años Ese derecho lo puede transmitir También puede quedar dispuesto en un testamento Que transmite sus derechos en esas circunstancias A su vez también está algún otro crédito O derecho que pudiera percibirse De las obligaciones del propio testador Pueden ser legadas Por decirte algo También el testador cuando tiene hijos menores Y deja un testamento Los menores también tienen el derecho De percibir ingresos de esa herencia Y a veces cuando las cosas no se dejaron muy claras Tiene que intervenir el abogado Para poderlas tramitar, esclarecer Y hacer que sea posible que la voluntad se cumpla Pero lo más importante es que La tranquilidad del propio testador Pues es dejar seguros a sus hijos Seguros a su familia El saber que sus bienes van a estar destinados A las necesidades que él mismo considera va a satisfacer Y finalmente también es a libre voluntad Si él decide revocarlo y cambiar a su heredero Porque por alguna causa ya no tenga el interés de hacerlo También es importante que la población sepa Que no necesariamente el testamento se va a hacer A favor de su familia También el dueño de los patrimonios O la persona que se hace su testamento Puede destinar recursos o bienes A la asistencia social A cualquier persona que pudiera apreciar de alguna forma Y dejarle lo que decida en testamento Es decir, esa es la ventaja de hacer un testamento Que la voluntad de la persona que se ha esforzado Por generar su patrimonio en el transcurso de su vida Inclusive el patrimonio que se tenga Por último Jesús ¿Qué debe hacer una persona que diga Bueno, está bien, pues me animo a hacer mi testamento Pero ¿Por dónde empiezo? ¿A dónde voy? ¿Cómo es el procedimiento? En pasos sencillos Para que alguien Ya lo has dicho No tiene que ser una persona adulta mayor Sino puede ser una joven Una persona madura ¿Cuáles son los pasos básicos? Ir a dónde primero Porque sabemos que el mes Tiene la promoción de descuento ante los notarios Pero ¿Cuál sería el camino correcto? ¿Uno mismo puede hacerlo? ¿Necesita la asistencia de un abogado? ¿Cuál sería el procedimiento? Sí, uno mismo puede hacerlo Es importante que se aproveche Que este mes y el de octubre En Morelos y en la República completa Va a estar pues promovido en el testamento Por eso se denomina el mes del testamento ¿Mandé? ¿De cuánto estamos hablando? ¿En dinero? ¿Cuánto cuesta ordinariamente? ¿Y en estos meses cuánto es el descuento? Si en Morelos está en 700 pesos el testamento Más impuestos para una persona común Quedándole aproximadamente en 812 pesos El valor del testamento Anterior Bueno, si no tuviera esta promoción Pues estamos hablando de que Estaría costándose de 1.600 a 2.000 pesos De acuerdo a los honorarios de la notaría Que esté realizando dicho trámite Pero ahorita por convenio El gobierno del estado Y los notarios Establecieron el monto de 700 pesos Más impuestos A las personas comunes Para las personas mayores de 60 años El costo está en 500 pesos Más impuestos También las personas Con alguna discapacidad Está aproximadamente en 580 pesos Con todos los impuestos Tratándose de las personas Que trabajan para combatir La enfermedad de SARS-CoV-2 COVID-19 Tienen el beneficio De que el testamento sea gratuito Pero esto para los trabajadores De la salud O trabajadores de seguridad Inclusive militares Que pudieran estar trabajando En el estado de Morelos Combatiendo esta enfermedad Ellos tendrán el beneficio De que sea De forma gratuito ¿Cuál es el procedimiento El procedimiento más indicado Estamos un abogado Asistiendonos Si lo puede hacer uno Ya lo dijiste Pero ¿Qué sería lo indicado Lo ideal Para tener las menos complicaciones? Acudir Todas las notarías Están a la disposición Para hacer estos testamentos Y lo único que se requiere Pues es la voluntad De tener la tranquilidad Para no estar preocupados Por cuanto al destino De sus bienes Para después de su muerte Acudir directamente A la notaría Es el único paso Que pudiera realizarse Desde luego Con el monto Que se le pudiera cobrar Para la celebración De su testamento Y la identificación Que le están requiriendo Inclusive Pero si es importante Nada más Que tome la decisión De acudir No hay una limitación Ahorita El abogado Su intervención Es principalmente Al momento De la apertura De los testamentos Que es cuando Se tiene que interpretar Este inclusive Es necesario Que se tramite A través de un juzgado Y ahí es donde Los notarios Ponen en funcionamiento A los órganos jurisdiccionales Para que se pueda Hacer la apertura De testamento O disipar Cualquier impugnación Que existiera Sobre este O inclusive Llevar las etapas Del juicio Testamentario Para llegar A la adjudicación De los bienes Entonces Ahí el abogado Ya interviene Para poder Auxiliar A las personas Que heredaron Esos bienes Puesto que el testador Tiene la libertad De hacerlo Con el costo Que se le está dando Preferencial En este momento Pero con toda La libertad De poder hacer Su testamento Y de estar tranquilo Durante su vida Una vez que Este parte Las circunstancias Para los que Se benefician Del testamento Pues son otras Tendrán que buscar A posiblemente Del abogado O para que se le dé La apertura A su testamento Y se les haga La adjudicación Muy bien Pues muchas gracias Jesús Importante Sin duda Interesante Este asunto De revisar El tema Del testamento No dejar problemas Dejar orden Porque en la familia Puede haber Mucha armonía Mucha felicidad Pero luego Estos temas Como bien lo dices Pueden generar Diferencias Complicaciones Y situaciones Muy desagradables Así es que Tómenlo en cuenta En septiembre Y octubre El mes del testamento Ya con que usted Empiece a pensar Y a redactar Y a platicar Con su familia Creo Es importante Si está Ambos Ambos El matrimonio Está completo Bueno Entre los dos Se ponen de acuerdo Y si no Pues también Entre El que El que vaya a heredar Pues puede Puede pensar Puede analizar Revisar Y asistirse Para poder Aprovechar Este tema Que bien dicen Las autoridades Andamos Con muy poca cultura En este asunto De Heredar De transmitir Nuestros bienes A los demás Gracias Jesús Díaz Así es Evaristo Por último El testamento De la tranquilidad De saber A dónde van a destinarse Tus bienes Es importante Tener esa tranquilidad Saludos Y este Buen día Evaristo Buen día Claro que sí Muchas gracias Igualmente para ti Vamos a ver